El Domingo de Lecciones El Domingo de Lecciones El Domingo de Lecciones Y cuenta la historia que fue el escenario de un episodio tremendo Estaba el fogonero de la máquina colocando los carbones dentro de la caldera de la máquina Y de repente entró una columna de viento y toda una gran llama de fuego fue directamente hacia el fogonero Y quemó todo su rostro y completamente aturdido por el dolor abandonó su puesto sin cerrar esa puerta como debe haber sido cerrada la puerta del horno Al poquito tiempo ya la llama había agarrado todo el depósito de carbón que llevaba la máquina Y ya a esas instancias la máquina estaba yendo a una tremenda velocidad No se podía acceder al control de la máquina Y todo el tren y todos los pasajeros que eran más de 700 personas habían entrado en un completo pánico El terror se había apoderado de ellos y sabían que la muerte venía por ellos De repente emerge la figura de una persona que llamaba Joseph Sieg y era el maquinista del tren Y empieza a avanzar en medio de todo el tren y empieza a avanzar en medio de todas las llamas Y llega hasta la máquina Logra cerrar la puerta del horno que estaba incandescente ya Y logra parar la máquina Una vez que logra parar la máquina De en medio de todo ese mar de fuego aparece la figura de Joseph completamente envuelto en llamas Y para mitigar su dolor se tiró en el depósito de agua que tenía la máquina Inmediatamente lo sacaron al momento pero el cuerpo estaba ya sin vida En ese momento se congregaron esos más de 700 pasajeros alrededor del cuerpo de este héroe Simplemente para honrar la vida de aquel que había salvado su existencia La vida de cada uno de ellos Ofrecerle el más profundo de todos sus agradecimientos Yo digo cuando nosotros hablamos De salvación Estamos hablando De un infinito agradecimiento Pero cuando hablamos de nuestro salvador No estamos hablando de alguien que esté muerto Estamos hablando de alguien que enfrentó a la muerte y la venció en su propio terreno Y que hoy somos más que vencedores en aquel que nos amó Y que la muerte ya nos enseñaría más de él Y por supuesto de ninguno de todos los que estamos en él Porque él es la resurrección y la vida Y todo el que vive y cree en él Va a vivir eternamente Y les quería compartir este pasaje Segundo de San Luisenses capítulo 1 Desde el verso 3 Dice esto Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros hermanos como es digno Por cuanto nuestra fe va creciendo y el amor de todos Y cada uno de vosotros abunda para con los demás Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis Y escuchen lo que dice ahora Dice esto es demostración del justo juicio de Dios ¿Para qué? Bueno, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios Por el cual asimismo padecéis Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan Y a vosotros A vosotros Los que sois atribulados Darles el reposo Con nosotros Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo Con los ángeles de su poder Y en llama de fuego Para dar retribución a los que no conocieron a Dios Y todos sabemos a qué nos referimos Cuando la palabra de Dios está hablando de conocimiento Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Y aquí viene un pasaje en el cual nosotros nos vamos A centrar y a poder darle significado a lo que Dios quiere revelarnos hoy Cuando venga en aquel día Para ser glorificado en sus santos Y ser admirado en todos los que creyeron Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros Porque ha habido evidencia de vida de Dios manifestada en nosotros Y este es el título de nuestro mensaje Con este fin Con este fin También nosotros oramos siempre por vosotros Para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento Y cumpla todo deseo o todo querer de bondad Y la obra, el hacer de fe con poder A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús Sea glorificado en vosotros Y vosotros en Él Conforme a la gracia de Dios Y del Señor Jesucristo Estos versículos 11 y 12 Nos están hablando de vivir En la fe de la gracia venidera Y hay algo fundamental Porque se convierte En el conducto del poder de Dios En nuestras vidas Entonces Cuando nosotros vamos analizando Y decimos Bueno, con este fin Con este fin Para ser glorificado en sus santos Y admirado por todos los que creyeron ¿No? Entonces Yo advertí Ocho observaciones que son radicales En la oración de Pablo Y me parece que podemos hacer Un rápido recorrido Sobre estas ocho observaciones Que son fundamentales En lo que refiere A la fe En la gracia venidera El primer punto Es el llamado de Dios Para que vuestro Dios Os considere dignos De vuestro llamamiento En esto En esto les quiero compartir Primera Atención de licencias 2.12 Cuando dice Os exhortamos ¿Para qué? Bueno, para que Anduvieras como es Digno Del Dios Que os ha llamado A su reino Y a su gloria Y cuando nosotros entendemos esto Y entendemos que fuimos llamados A expresar al Hijo A expresar sus atributos Su carácter A expresar su santidad A ser modelados A la imagen del Santo ¿No es cierto? Entonces entendemos Que el llamamiento No es independiente De la santidad No es independiente De Cristo No es independiente De todo lo que Él es Y lo que Él produce En nuestras vidas Sino que simplemente Expresa su propio ADN Su propia sustancia Entonces para nosotros Es muy importante Entender Que nuestro llamamiento Es estar en el reino de Dios Como dice este pasaje Es disfrutar Y compartir Su gloria Entonces Segundo punto Segunda observación De Pablo En esta oración Es Considerémonos Dignos Dignos Nosotros hemos aprendido De que nadie Es digno A menos Que esté en el digno Si lo cantamos Si lo leemos En las escrituras De que solo hay Uno solo Uno solo Que es digno Y el gran milagro El gran milagro Establecido Por la obra redentora De Cristo Y por la buena voluntad De Dios Que es agradable Y perfecta Es que El evangelio Consiste En un acto De sustitución Y que Dios Nos incluyó En su Hijo En el único Que es digno Así que Todo lo que está En su Hijo Expresa Esa dignidad Divina Que el Hijo Manifiesta Eso no significa Ser merecedor Sino que significa Ser adoptados Significa Ser apropiados En Por Por Y para La obra Que no es nuestra Sino que es De otro Y ese otro Es El que es Verdaderamente Digno Digno De toda la gloria Cuando yo estaba Reflexionando Acerca de esto Uno de los pastores De Real Compartió Un escrito Acerca De este tema De Austin Sparks Y Me parecía Realmente bueno Poder compartirlo Con ustedes Y dice esto Dice Ni el mundo Ni nosotros Por nosotros mismos Podemos producir Ninguna Cosa Para Dios Nadie En este mundo Puede producir Algo Que agrade O que glorifique A Dios Salvo Su propio Hijo Y continúa Diciendo El espíritu De la unción Hace Que esto Sea Posible Y cuando Llegué a este punto Digo Bueno Es bien bien importante Poder entender Que en el antiguo pacto El concepto De la unción Estaba limitado A un grupo específico De personas Que eran sacerdotes Reyes Y profetas Pero que En el nuevo pacto No es algo No es algo Que pueda ser Transferido O adquirido A través De alguna Persona O de algún Objeto Sino que Como dicen Segunda Corintios 1 21 y 22 Pablo Aclara Y enseña Que la unción Es algo Que solamente Procede De Dios Diciendo esto Y el que nos Confirma Con vosotros En Cristo Y el que Nos ungió Es Dios El cual El cual El cual También Nos ha sellado Y nos ha dado Las arras El aval La garantía Del Espíritu En nuestros Corazones Lo que está diciendo Si el Espíritu De Dios Está en ustedes Esto está Garantizado Dios Lo hará Y cuando Pablo utiliza Estos cuatro verbos No es cierto Que dice Confirma Ungió Selló Y dio Está diciendo Que A todos Aquellos Que han sido Confirmados En Cristo Van a ser Ungidos Van a ser Sellados Por Dios Y van a recibir Por pura gracia El Espíritu De Dios En sus Vidas Dios Es la fuente De la unción Hermanos Y todo Lo que está En él Expresa La unción Del ungido Para ir un poquito Más profundamente Primera Juan Capítulo 2 Verso 20 Dice esto Pero vosotros Tenéis la unción Del santo Y conocéis Todas Las cosas El verso 27 Dice Pero la unción Que vosotros Recibisteis De él Permanece En vosotros Y hay algo Bien importante Y no tenéis Necesidad Que nadie Os enseñe Esto es fundamental Poder entenderlo Porque No hay otro Maestro Absolutamente No hay Ninguna Posibilidad Que algo De la persona De Cristo Se revele A mi vida Ninguna De las cosas De Dios Se puede revelar A mi vida A menos Que el Espíritu Santo De Dios Me lo esté Revelando Es El único Maestro Él es el quien Nos enseña Todas Las cosas Eso quiere decir Que yo puedo leer Las escrituras Y que nunca Se me revele Cristo Como la Palabra ¿Verdad? Podría Enseñar A todo el mundo Podría ser Un teólogo Un apologista Muy importante En el mundo Y que nunca Se me revele Cristo Como la palabra En su sustancia Como lo que es El Hijo El Redentor El Salvador Jamás Lo vería A menos Que el Espíritu Santo Me lo esté Revelando Así como La unción Misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Nos ha enseñado Permaneced En él El escrito De Austin Spark Sigue diciendo Esto Así como Cristo Fue uno Con el Padre Por el Espíritu De la misma manera Nosotros Somos Hechos Uno Con Cristo Por el mismo Espíritu Esta es La noticia De todas Las noticias Más Maravillosa Que Jamás Hayamos Podido Escuchar Es El gran Milagro Del Evangelio Dios Nos hizo Uno Con él Y dice Esto significa Que el Señor Mismo Está haciendo La obra En nosotros A fin De ejecutarla A través De nosotros Lo que queremos Decir Es que Dios Mismo Hará La obra Y acá Me quiero Detener Un poquitito Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Versos 23 Y 24 Dice Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo Vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Verso 24 Dice Fiel Es el que Os llama Y cual También Lo hará Lo que está Diciendo Nuestra Santificación Está Arraigada A nuestro Llamado Y está Garantizada Por Su Llamado Y hay algo Más Dios Es Quien lo Hará Esto Es Completamente Derecho Reservado De Dios Está En su Gobierno Y hay Una sola Cosa Que depende De nosotros Y es Estar Completamente Rendido En sus manos Para que Dios Lo haga Si somos Buena tierra Dios Lo hará Está garantizado Por su Espíritu En nosotros Filipenses Filipenses 1 6 Dice Estando Persuadido De esto Seguros Completamente Confiados Que el que Comenzó En vosotros La buena Obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Y sigue diciendo Austin Sparks Dice Todo lo que Teníamos Que recibir Para que Dios Pueda hacer la obra En nosotros Y a través De nosotros Ya Nos fue Dado No se puede Llevar a cabo A través De nuestro Esfuerzo Personal Pedirle Señor Que nos ayude A hacer la obra Es Un tremendo Error Si se trata De la obra Del Señor Dice Sparks Entonces Él es Él Quien hace La obra Si Dios No es El móvil De la obra Entonces La obra No es divina No podemos Decir que es La obra De Dios Salvo que Él sea Quien La esté Haciendo Él jamás Dice Sparks Entrega Su propia Obra En nuestras Manos Jamás Somos Herramientas En sus manos Una herramienta Nunca Piensa En lo que Debe hacer Simplemente Produce Su rendimiento En las manos Del maestro De su dueño Él es Quien tiene El plan Quien tiene La habilidad Quien tiene La fuerza La herramienta Solo está Expresando Lo que La mente Y las manos Del maestro Se proponen Hacer Y dice Él Poniendo un ejemplo Imagina Un instrumento Diciendo Voy a hacer Esto O voy a hacer Aquello Esperando que El maestro Le ayude Es un absurdo Esta no es La actitud Correcta Frente Al Dios En el que Nosotros Decimos Creer La verdadera Actitud De una herramienta La llevaría A decir Algo así Como esto ¿No? Maestro Usted sabe Lo que hará Usted tiene El plan Usted sabe Cómo va A trabajar Y en qué Momento Lo hará Porque hay Una garantía Y la garantía Es que Él Lo hará Y lo hemos hablado En este tiempo Porque cuando Pablo habla Dice Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Es que en definitiva Dios lo hará Lo que nosotros Tenemos que definir Y si nosotros Vamos a estar Cuando Dios Lo haga Si Dios Lo va a hacer Utilizándome a mí Como herramienta En sus manos O yo Me lo voy a perder Porque en definitiva Dios lo hará Pero yo Puedo quedar Afuera de lo que Dios hace Afuera de lo que Dios produce De acuerdo Y si soy O no soy Una herramienta Útil en sus manos Para Alcanzar Su propio Propósito Esto depende De nuestra madurez De la forma En que nosotros Nos entregamos A la voluntad De Dios Para ser Instrumentos Herramientas Útiles en sus manos Y sigue diciendo Y es algo muy gráfico Dice Que la herramienta Le dice al maestro Aquí estoy A tu disposición Dispuesto A servirte En todas las maneras Posibles Que a usted Le agrade Estoy totalmente Consagrado A usted Y a su Eterno Propósito El maestro De sabiduría Es la fuerza Es el poder De resistencia Detrás de mí Y dice esto Si yo fuese Obtuso Él me puede Afilar de nuevo Todo Depende De él Y como dijimos Recién Una sola cosa Depende de nosotros Que él puso De nuestro lado Y es Dejarse Usar Siendo una herramienta Útil En sus manos Que él pueda Modelarnos Afilarnos Dejarnos En condiciones Por el poder De su espíritu Para ser usado En la forma En que Dios quiere Y en el tiempo Porque si sabemos Algo Y estamos Persuadidos De esto Que él Lo hará Todos los que estamos En Cristo Estamos Bajo la misma Unción Dice Sparks Y esa unción Es el aval Es la garantía Para poder Satisfacer Toda necesidad Y obra A la que fuimos Llamados En el momento Adecuado En el Kairos De Dios Ahí termina El escrito De Sparks Compartido Por uno De los pastores Por Rubén Del cuerpo Pastoral De Real Tercer punto Es el cumplimiento De los buenos Deseos Es Que el espíritu Produce en nosotros Un deseo El espíritu Produce en nosotros Un querer Y lo expresa De esta manera En el verso 11 Para que nuestro Dios Os considere Dignos De vuestro Llamamiento Y cumpla Todo Deseo Y acá hay un punto Que lo tenemos que entender La vida De un Hijo De Dios Expresa Un propósito Y una Resolución De ese propósito Porque en Cristo Porque en Cristo Nos fueron Concedidos Todas las cosas Un poder Para que ese propósito Se exprese En resolución Para que ese propósito Sea puesto De manifiesto ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno Para que nuestro Dios Os considere dignos De vuestro llamamiento Y cumpla Todo deseo De bondad Y la obra De fe Con poder Con poder Para que él Reciba Toda La gloria Él Cumple Con su poder No Con el nuestro ¿Y de qué manera? Punto 5 Viviendo Por fe Y cumpla Todo deseo De voluntad Y la obra De fe Por Su poder Desde la perspectiva De Dios El deseo Que él produce En nosotros Se convierte En una obra Del poder De Dios Es el poder De Dios Operando En nosotros Produciendo Un deseo Un querer Y este es un punto Fundamental Hermanos Porque esta es la forma En que Dios Derrota El pecado En nuestras vidas Es que Dejamos De desear El pecado Para anhelar El tesoro La buena obra Cristo Dejamos De anhelar El pecado Para anhelar La voluntad Del Padre Ha cambiado Por completo Nuestro vínculo Con el pecado Ahora Aborrecemos El pecado Porque Dios Porque Dios Aborrece El pecado Y produce Un deseo Un anhelo Y una satisfacción Por la voluntad Del Padre Sexto punto Sexto punto Es glorificado Para que El nombre De Cristo Sea glorificado Cuando Él se expresa Cuando Él manifiesta La voluntad Del Padre En nosotros Él es Glorificado Cumpliendo Nosotros El propósito Por el cual Fuimos Creados Y cuando Uno se expresa En el propósito Por el cual Fue creado Se expresa En satisfacción Hermanos Se expresa En plenitud Porque está Desarrollando En plenitud Aquello Por lo cual Fue creado Expresa Y manifiesta El diseño Séptimo punto Somos glorificados En Él Y está diciendo No sólo Jesús Es glorificado En nosotros Sino que Nosotros Somos glorificados En Él A fin De que En el nombre De nuestro Señor Jesús Dice verso 12 Sea glorificado En nosotros Y nosotros En Él Este es el llamamiento Por el cual Todos los llamados Son Dignificados Hechos Dignos En Aquel Que es El único Digno Somos Glorificados En Él Y Él En nosotros Hechos Adecuados Útiles En sus manos Un instrumento Una herramienta Digna Para el único Que es Digno Punto 8 Y estamos terminando Último punto Es todo Gracia Todo Regalo Inmerecido A fin De que El nombre De nuestro Señor Sea glorificado En nosotros Y vosotros En Él Conforme A la gracia De nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Todo es gracia Hermano Todo es gracia El poder De Dios Que viene A nosotros Todo el tiempo En cada momento Como la verdad Presente Manifiesta Las resoluciones Que expresa Su propósito Eterno En nosotros Y se convierte En la respuesta Eterna A todas las dificultades Tribulaciones Y problemas Producidos Por el pecado Y por la muerte En la vida De los seres humanos Y todo Todo Es poder De Dios Todo Todo Es gracia Gracia Yo quiero terminar Pudiendo entender Todo esto Que hemos recibido Por gracia En la persona De Cristo Lo concedido Cristo Y en Él Todas las cosas Justificación Salvación Redención Redención El poder De Dios El mismo Que resucitó A Cristo De los muertos Operando En nosotros Gracia Gracia Regalos De Dios Esos regalos De Dios Que operan En nosotros Son necesarios Y vinculados Y vinculados En nosotros Para obtener El único Divino Eterno Magnífico Y de valor Supremo Tesoro Que es Dios mío Todo lo Concedido Nos Nos Revela Nos conduce Y nos Permite Disfrutar A Él Mismo Que es El todo Y en todos Él no solamente Es la meta Sino que es El medio Que nos conduce A esa meta Eterna Que es Dios Mismo La palabra dice Dios es el que Resplandeció Nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De La gloria De Dios Y como lo hizo Mediante Su Hijo Eso está En la faz De Jesucristo Así que hermano Lo que aprueba Esta unión Con Dios Es que lo veamos A Él Como el tesoro De nuestras vidas Por encima De todas Las cosas Y de todas Las personas Que habitan En este mundo Cuando esto Ocurre Dios dice Entonces Él Lo hará Él lo hará Quería reflexionar Acerca de La fe En la gracia Venidera Y cómo Y de qué Manera Nosotros Necesitamos Las barandas De su palabra Y la guía Del espíritu Para revelarnos Este tesoro Para que Todo esto Ocurra Sabiendo Y estando Completamente Persuadidos Que Dios Lo hará Y de qué No Amén Gracias.